Buenos días. Muy buenos días. La 63ª Legislatura de la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias les dan la más cordial bienvenida al acto inaugural del Seminario Internacional Fuentes Históricas de la Constitución de 1917. En el presidium de este acto nos acompañan la maestra Arely Gómez, Procuradora General de la República y representante personal del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El doctor Jorge Fernández Ruiz, Coordinador General del Seminario Internacional y de la obra Fuentes Históricas de la Constitución de 1917. Y el doctor Juan Francisco Pérez Galvez, Catedrático de la Universidad de Almería, España. Agradecemos la presencia de las legisladoras y los legisladores integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso de la Unión que hoy nos acompañan, así como la de distinguidos investigadores y académicos nacionales e internacionales. También agradecemos a los funcionarios de la Cámara de Diputados, el maestro Mauricio Fara Jevara, Secretario General. El ingeniero Carlos Alfredo Olson San Vicente, Secretario de Servicios Administrativos y Financieros. El contador público, Alfredo Juan Castañeda, Contralor Interno. Y los directores generales de las áreas administrativas, así como de los centros de estudio. Igualmente, destacamos la presencia del excelentísimo señor Luis Fernández Cid de las Salas Pumariño, embajador del Reino de España en México, y de la excelentísima señora María Lourdes Urbaneja Durant, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en México. Bienvenidos. A continuación, escucharemos la intervención del doctor Jorge Fernández Ruiz, coordinador general del Seminario Internacional. Por favor, doctor. Buenos días. Distinguidos miembros del presidio. Distinguida concurrencia. El 18 de noviembre de 1910, en la Puebla que había sido de Los Ángeles, y a la sazón ya era de Zaragoza, despierta el México bronco. Aquiles Cerdán y sus hermanos Carmen y Máximo, alentados por el alarido popular que brotaba del plan de San Luis, proclamando semanas antes por Francisco Madero, sacrificaron sus vidas para iniciar el movimiento armado dirigido a demoler al dictatorial porfiliato. El México violento permaneció insomnio durante varios años. Así, el 28 de marzo de 1913, alertado por Venustiano Carranza mediante el plan de Guadalupe, rugió colérico al integrar el ejército constitucionalista y dar comienzo a la destrucción de la dictadura reinventada entonces por el traidor y usurpador Victoriano Huerta. Una vez desatada, la violencia se hizo irreflexiva y produjo más de un millón de muertes, porque la revolución es la revolución, y como Saturno devora a sus propios hijos. En 1916 ya había triunfado en la lisa revolucionaria el ejército constitucionalista. Atrás había quedado un sinfín de combates y escaramuzas libradas entre 1913 y 1915, como las batallas de Matamoros, de Monterrey, de Tierra Blanca, de Ojinaga, de Torreón, de Zacatecas, de Celaya, de Lébano y de León. También en 1916 ya se había disuelto la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que en 1914 pretendió dar un cauce constitucional al movimiento armado. Pero el contingente del victorioso ejército constitucionalista no se despojaba en 1916 de su espíritu belicoso y violento. Para conducir al país por senderos de paz, de legalidad y de civilidad, y sosegar a los miembros de aquel victorioso ejército, el 16 de septiembre de 1916, el varón de Cuatro Ciénegas convocó, de conformidad con el artículo cuarto del decreto de reformas al Plan de Guadalupe, a elecciones para integrar un congreso constituyente que reinventase a la nación con un sentido de unidad. e impuso al encargado del Poder Ejecutivo de la Unión la obligación de presentar a dicho cuerpo constituyente una vez que quedase instalado un proyecto de constitución reformada para que se discutiese, aprobase o modificase. Enos aquí, reunidos a un siglo de distancia para rememorar el producto jurídico-político del esfuerzo normativo de aquellos representantes del pueblo soberano, resultado de los debates y discusiones desarrollados en Querétaro en torno al proyecto de constitución presentado por el primer jefe del ejército constitucionalista. Estamos congregados, pues, para rendir pleitesía a la centenaria, libertaria y avanzada constitución mexicana de 1917 que propició el desarrollo del país por los caminos de la democracia y la justicia social. A partir del 20 de noviembre de 1916, quienes fueron elegidos para integrar el Congreso Constituyente, generales y coroneles, abogados, ingenieros, maestros, médicos, periodistas y otros ciudadanos se reunieron en la antigua Escuela de las Bellas Artes de Querétaro para debatir, discutir y aprobar un nuevo texto constitucional que terminó de elaborarse en el antiguo Teatro Iturbide de dicha ciudad donde finalmente fue promulgada. Ahí estaban los generales Francisco Mújica y Heriberto Jara, los abogados Luis Manuel Rojas e Hilario Medina, los ingenieros Félix Fulgencio Palavichini y Pastor Ruiz, los médicos Fernando Gómez Palacio y Francisco Díaz Barriga, los maestros Alfonso Herrera y Esteban Baca Calderón, así como los periodistas revolucionarios Jorge Von Gersen y Ciro Ceballos. Aquel Congreso memorable fue escenario de la confrontación de corrientes ideológicas contrapuestas, radical una y conservadora otra, postuladas principalmente por Francisco Mújica y Manuel Aguirre Berlanga, la primera, y por José Natividad Macías y Félix Fulgencio Palavichini, la otra. De ese proceso dialéctico surgió como síntesis el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, cuyos autores, si bien no inventaron los derechos fundamentales, los reconocieron y los protegieron con las garantías individuales. Y si no fueron los creadores del fenómeno estatal, ni de sus formas, ni de las formas de su gobierno, sí supieron reinventar a la nación y acuñarla en el molde del Estado Federal bajo un gobierno republicano y democrático de corte presidencial. En suma, un Estado de derecho en el que el ejercicio de las funciones del poder público queda sujeto a los dictados de la Constitución. El Estado de derecho acuñado en aquel troquel de la Constitución Mexicana de 1917 quedó sometido al imperio del derecho. Radicó su soberanía en el pueblo, cuyas libertades y derechos quedaron acotadas por el interés público en reconocimiento de que el interés de la nación está por encima del interés de los particulares o de grupos y enfatizó que el pueblo ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión y en su caso de los Estados. La Carta de 1917 clasificó a los habitantes del territorio nacional en mexicanos y extranjeros distinguiendo entre los primeros a los que lo son por nacimiento de los que adquieren tal carácter por naturalización. Reservó a los mexicanos la calidad de ciudadanos a condición de tener un modo honesto de vivir y haber cumplido 18 años si fueran casados o 21 en caso de ser solteros. En lo concerniente al poder legislativo optó por el esquema bicameral al integrar al Congreso General con una Cámara de Diputados compuesta por representantes de la nación y una Cámara de Senadores formada con dos miembros por cada estado y dos por el Distrito Federal. Lo que implícitamente dio lugar a considerar a la primera como representante del pueblo y al Senado como representante de los estados y del Distrito Federal. El Poder Ejecutivo se diseñó de conformidad con el modelo presidencial en el que el Presidente de la República es su único depositario y en consecuencia es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de la Administración Pública Federal. en tanto que el Poder Judicial lo encomendó a una Suprema Corte de Justicia secundada por tribunales de circuito y justiados de distrito. El talante de avanzada de la Constitución de 1917 lo vino a dar su sentido social contenido en tres artículos que resultaron emblemáticos el tercero el veintisiete y el ciento veintitrés atinentes a la educación a la propiedad inmobiliaria y al trabajo respectivamente. El artículo tercero no sólo determinó el carácter laico de la educación sino que prohibió a las corporaciones y ministros religiosos establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria misma que sería impartida gratuitamente por las instituciones públicas. El artículo veintisiete postuló la propiedad originaria de la nación de las tierras y aguas del territorio nacional así como su derecho a transmitir el dominio de ellas a los particulares para constituir la propiedad privada la que se sujeta a las modalidades que dicte el interés público. Dispuso además el fraccionamiento de los latifundios así como el dominio directo inalienable e imprescriptible de todos los sacimientos minerales de petróleo y demás hidrocarburos lo mismo que la propiedad de las aguas de los mares territoriales y de los ríos y lagos. Por su parte el artículo ciento veintitrés se redactó en defensa de los derechos de los trabajadores. Merced a su sentido social la constitución mexicana de 1917 incluyó en la expedición de los textos normativos de otros países Guatemala Honduras Panamá Colombia Venezuela e incluso en algunas constituciones europeas como la de Estonia Polonia y la española republicana de mil novecientos treinta y uno. Lo anterior evidencia los méritos y trascendencia de la constitución de los Estados Unidos mexicanos de mil novecientos diecisiete que dan lugar a rendirle homenaje y pleitesía en el centenario de su promulgación en cuyo contexto se inscribe este seminario internacional sobre sus fuentes históricas porque como diría el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha la historia es émula del tiempo depósito de las acciones testigo de lo pasado y aviso de lo presente advertencia de lo porvenir muchas gracias muchas gracias doctor Fernández agradecemos la asistencia en este acto de la notaria Sara Cuevas Villalobos presidenta del consejo del colegio de notarios de la ciudad de México y del maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez presidente del tribunal federal de conciliación y arbitraje para dirigir un mensaje tiene el uso de la palabra el ministro Luis María Aguilar Morales presidente de la suprema corte de justicia de la nación por favor señor ministro muy buenos días señor diputado don César Camacho Quirós presidente de la junta de coordinación política de la cámara de diputados doctor Jorge Fernández Ruiz investigador del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y coordinador general de este seminario doña Arely Gómez procuradora general de la república don Juan Francisco Pérez Galvez catedrático de la universidad de Almería agradezco mucho la gentil invitación del señor diputado César Camacho para participar en la ceremonia inaugural de este seminario internacional fuentes históricas sobre la constitución de 1917 que entre hoy y el viernes 24 de junio se llevará a cabo con el objeto de reflexionar acerca de los acontecimientos históricos jurídicos que dieron origen a las aportaciones preconstituyentes desde una perspectiva de derecho comparado y analizar la evolución que ha tenido el texto constitucional contrastando sus aportaciones con las diferentes corrientes constitucionales en el mundo contemporáneo como bien lo dijo don César Camacho como también nos ha dicho él festejar el centenario de la constitución conduce a una reflexión histórica y comparada conocer las fuentes históricas nos permitirá avizorar con mayor claridad las instituciones jurídicas de nuestro diseño legal así como realizar un parangón con el texto actual a fin de establecer el alcance de su evolución resulta sin duda muy relevante organizar este espacio de reflexión que contará con la participación de muy prestigiados expertos en la materia provenientes de Europa y de América Latina así como de distinguidos constitucionalistas de nuestro país los temas que habremos de escuchar de quienes participen así y que nutrirán las reflexiones en este seminario internacional son entre otros las primeras constituciones iberoamericanas constitución independencia y derechos del hombre constituciones iberoamericanas inmigración constitucionalismo universal y sus antecedentes nacionales así como documentos constitucionales mexicanos a propósito del inminente centenario de la constitución política de los estados unidos mexicanos resulta pertinente hacer mención al acuerdo que fue firmado el 5 de febrero de 2013 por representante de los tres poderes de la unión para la creación del comité de la conmemoración del centenario de nuestra constitución con el objeto de establecer en forma coordinada los eventos celebraciones homenajes expresiones y demás acciones que han sido llevados a cabo a partir de esa fecha y hasta el 5 de febrero del año próximo 2017 resulta evidente la influencia de distintas fuentes históricas tanto extranjeras como nacionales que tuvieron eco en la conformación del texto constituyente redactado en Querétaro hace casi un siglo la carta magna de 1215 la constitución de los Estados Unidos de América de 1787 la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 la carta de Bayona de 1808 y la constitución gaditana de 1812 entre otros tantos que contienen los principios y disposiciones que reverberan en buena parte en nuestra constitución indudablemente que nuestra carta constitucional es el resultado de un largo periplo constitucionalista que coincide con la evolución de México desde sus albores como nación independiente hasta la cristalización de los principios defendidos por el ejército constitucionalista al mando de Carranza resulta inconcebible pensar en la constitución del 17 sin haber transitado previamente por sus antecedentes como el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana del 22 de octubre de 1814 semilla del constitucionalismo mexicano y que definió a la ley como la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común la constitución federal de 1824 marcó ya el derrotero republicano federal y democrático de nuestra organización política y recordemos que fue en aquel entonces cuando el general Guadalupe Victoria primer presidente de México cuyo nombre real era José Miguel Fernández y Félix exhortó al Congreso General con estas palabras que vuestro ardiente celo por la constitución que vuestro constante amor a la patria y a la libertad que vuestra previsión y energía os facilite el dulce placer de elevar a los Estados Unidos mexicanos al alto punto de prosperidad y grandeza que ha decretado el árbitro supremo de los destinos también es insolvayable el estudio de las siete leyes constitucionales de 1835 1836 concernientes respectivamente a derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la república organización del supremo poder conservador el poder legislativo el supremo poder ejecutivo y el poder judicial así como la división del territorio el gobierno local y las reformas a las leyes constitucionales en el que por cierto se estableció una cláusula muy especial una vez que se expidió se determinó en seis años contados desde la publicación de esta constitución no se podrá hacer alteración a ninguno de sus artículos pocos después las bases orgánicas de la república mexicana de 1843 adoptaron para el gobierno la forma de república representativa popular y el acta constitutiva de reformas de 1847 se apoyó esencialmente en el voto particular elaborado por el insigne jurista don Mariano Otero y que es conocida esencialmente por la introducción del derecho de amparo en el ámbito nacional y como antecedente inmediato de la consagración de nuestra máxima institución procesal ahora vigente la de 1857 fue una constitución de libertades plasmando que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales puso asimismo los cimientos de la república federal y el andamiaje preciso a la división de poderes al expresar que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática federal compuesta de estados libres y soberanos y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión y de los estados en su concepción original la idea de venustiano carranza era conservar casi intacto el espíritu liberal de la constitución del 57 y la forma de gobierno en ella establecida y que las reformas se reducirían a quitarle lo que la hacía inaplicable a suplir sus deficiencias y a disipar la oscuridad de algunos de sus preceptos o como decía él mismo el varón de cuatro ciénagas a limpiarla de todas las reformas que no hubiesen sido inspiradas más que en la idea de poderse servir de ella para entronizar la dictadura no obstante el constituyente del 17 generó un discurso reivindicador que concretó en el texto constitucional fórmulas de gobierno republicanas y democráticas pero sobre todo incorporó una clara vocación social del estado la primera en su tiempo la constitución del 17 en la que destacan desde luego los artículos 27 y 123 es como dijo el diputado constituyente Manuel Aguirre Berlanga es obra forjada en los talleres de tres grandes arquitectos el pueblo cuyas necesidades tomaron cuerpo en la opinión penetraron en las conciencias y manifestándose en forma de fuerza irresistible engendraron la revolución para alcanzar su objeto el del artífice que la modeló y producto de su sabiduría exteriorizó su pensamiento en el proyecto de reformas que se sometió a los representantes del pueblo y el de estos los representantes del pueblo integrantes del congreso constituyente de Querétaro quienes después de sujetar el proyecto a largos debates y reñidas discusiones que dieron cita al talento la erudición y la elocuencia convirtieron aquel modelo en lo que hoy es la ley fundamental de la república no fue ese el fin de la historia desde 1917 el constituyente permanente ha modificado nuestra carta magna en casi 700 ocasiones a través de 227 decretos hasta llegar hasta el texto actual de nuestra ley fundamental que desde su primer artículo perfila el horizonte al que queremos arribar y que debemos defender como jueces constitucionales como servidores públicos como ciudadanos y como mexicanos gracias a la constitución se ha estructurado y organizado a las instituciones públicas así como orientado al actuar de autoridades y ciudadanos modulando la convivencia social estableciendo las atribuciones necesarias para el poder público y enfatizando también las limitaciones de ese poder para proteger la esfera inviolable de los derechos y libertades de la persona que es y debe seguir siendo el epicentro de nuestra máxima norma como reconocimiento a esos derechos y no como otorgadora de esos derechos es sin lugar a dudas la interpretación que hace la jurisdicción del poder judicial de la federación la que encuentra el sentido que debe tener el orden jurídico a través de su constitución destacadamente y con mayor intensidad en la última década ha sido la suprema corte de justicia de la nación la que ha impulsado que se hagan realidad los postulados establecidos en nuestra carta magna en defensa y reconocimiento de los derechos de las personas por ello como jueces constitucionales tenemos la convicción plena de que desde el poder judicial de la federación el mejor homenaje que puede rendirse a nuestra ley fundamental es vigilar su pleno acatamiento su plena defensa pugnando con la solidez de nuestras resoluciones por el pleno ejercicio de acceso a la justicia a través de recursos jurisdiccionales efectivos y ágiles enmarcados en la más intensa y exigente política de respeto de los derechos humanos de todos sin excepción la constitución es la expresión de la voluntad de una sociedad que opta por la paz por la legalidad y la institucionalidad tutelando libertades la equidad social la responsabilidad de limpieza en el desempeño de las funciones públicas las garantías para la defensa eficaz de los derechos que a su vez abata la impunidad erradique la violencia y preserve en consecuencia la paz el texto constitucional más allá de los años que cumpla debe reafirmarse como la guía suprema para seguir edificando el país que queremos para las generaciones presentes y futuras tengamos presente que la constitución ha transitado un muy largo camino para llegar a plasmar en sus páginas en su texto que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tenemos la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad estoy seguro que este seminario que analiza la evolución de nuestra ley fundamental mediante una visión histórica jurídica y política aportará un nutrido abanico de reflexiones que redundarán no sólo en el beneficio de los participantes de este foro sino en toda la sociedad ávida de vivir y de realizar sus proyectos de vida en un estado constitucional de derecho al amparo de la ley y en paz estrechando esa latitud tan inmensa entre jurar y obedecer la constitución de nosotros depende construir y cruzar el puente entre el país que somos y el país que queremos ser de esa manera reitero mi más amplio reconocimiento a los organizadores de este seminario y especialmente al señor diputado don César Camacho Quíos de quien aprecio mucho el amable gesto de haberme invitado a esta ceremonia muchas gracias muchas gracias ministro escucharemos ahora el mensaje del diputado César Camacho presidente de la junta de coordinación política de la cámara de diputados por favor señor diputado muchas gracias a todas a todos por haber acudido a esta convocatoria de la cámara de diputados del congreso de la unión quiero destacar con enorme gratitud la presencia de Areli Gómez procuradora general de la república legisladora al congreso de la unión senadora con licencia y representante muy digna del señor presidente de la república al señor ministro Luis María Aguilar muchas gracias porque su presencia como quien representa uno de los pilares del poder público no sólo le ha dado realce a este evento inaugural sino ratifica la relación republicana el diálogo fecundo y para nosotros vital como expresión del poder público gracias a don Jorge Fernández Menéndez don Jorge Fernández Ruiz coordinador general del seminario y de la obra a los ponentes que habrán de participar en este evento académico fuentes históricas de la constitución y a don Juan Francisco Pérez que integra la mesa principal la cámara de diputados en tanto partícipe del relevante y destacado trabajo de hacer la ley se suma entusiasta a la conmemoración del centenario de la constitución si conmemorar es hacer memoria en común hacemos nuestra aportación respetuosa sentida apasionada por el texto que no sólo se encuentra vivo sino tiene plena vigencia felicito al centro de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias por haber decidido desplegar banderas con tan grande y acusada eficacia porque el seminario sólo constituirá un hito importante pero un hito toda vez que ha sido trabajo del CEDIP convocar a mentes lúcidas enteradas de estos fenómenos que nos interesan a todos a efecto de hacer productiva de que tenga saldos positivos la conmemoración la constitución es lo que hemos sido liberal y social con disposiciones de larga data y otras tantas de avanzada dinámica y exigente al final nuestra carta magna es como la nación misma es mi convicción que la constitución es a las naciones lo que la conciencia a las personas reflexión razonada de sí mismo guía y destino norma de comportamiento e ideal colectivo la del 17 está formalmente vigente y merced a sucesivas reformas y adiciones está literalmente viva cada generación de mexicanas y mexicanos ha hecho su aportación de modo que el texto fundamental siga siendo útil práctico fuerte hay que hacerse cargo que en 80 años es decir hasta el 97 las reformas y adiciones a la constitución pudieron ser relativamente fáciles justamente por la integración camaral por el poder reformador de la constitución pero 312 casi la mitad de las 697 reformas constitucionales se realizaron en los últimos 20 años y de esas 312 145 en el presente sexenio con los datos duros duros por delante evidentemente la gestión más reformista lo acredito porque dada la necesidad de contar con una mayoría calificada para reformar el texto constitucional ha ganado la política y se ha beneficiado el derecho hoy vivimos un pluralismo reformador expresión de madurez democrática que hay que reconocer cada uno sobre todo los recientes lo han hecho con sentido de responsabilidad histórica un parlamentario inglés Thomas Macaulay escribió que la mayor causa de las revoluciones es que mientras las naciones avanzan las constituciones permanecen estáticas si tenemos un clima de concordia social y un entramado normativo e institucional sólido es por la eficaz y diría yo políticamente generosa decisión de todas las corrientes políticas y partidarias de aportar para el cambio constitucional es aprovecharnos los mexicanos y subrayadamente los de esta generación de la ductilidad del derecho ya sugerida por Zagrebelsky la ductilidad escribe es la huida de los dogmas para convertir las constituciones en textos abiertos en donde los diferentes valores incluso los heterogéneos puedan coexistir en pacífica armonía es nuestro caso el constitucionalismo en nuestro país ha vivido una larga historia pero en el siglo veinte ahora mismo estamos impelidos a que los cambios sociales y políticos que están ocurriendo en México nos den la oportunidad de fortalecer el estado social y democrático de derecho de acentuar de ir más lejos en la redistribución del poder entre los sujetos que integran el estado que por cierto ya no son los tres poderes de la doctrina clásica son los tres poderes y un innumerable una innumerable cauda de organismos constitucionales autónomos y por supuesto una creciente importancia de los estados y de los municipios aquí ha habido el talento talento colectivo que siempre es el mejor de que al original estado de derecho le hayamos ido agregando con mesura y consistencia adjetivos el estado de derecho al que le hemos agregado la expresión democrático estado democrático de derecho habida cuenta que la democracia no se agota en los procesos electorales la democracia está asociada con el ejercicio puntual eficaz regulado del poder y al estado democrático de derecho le hemos agregado continuo estado social y democrático de derecho la nuestra la del 17 ha sido calificada desde antiguo como la primera constitución político social del mundo antes incluso que la bolchevique por ello la consolidación del estado social y democrático de derecho sigue siendo un importante pendiente en los hechos y lo acabo de documentar con números la segunda alternancia ha dado nuevo aliento a esa evolución que en esta segunda década del siglo 21 liderada por el presidente de la república enrique peña nieto se ha acelerado profundizado y concretado ya lo dijo algún importante funcionario del sistema financiero del mundo México es el único país emergente que ha aprobado tal número de reformas radicales en tan corto tiempo y con tan amplio apoyo político lo que nos resta no sólo es desarrollar normativamente estas reformas que en muchos casos ha ocurrido sino convertir todo esto este caudal institucional y legal en políticas públicas eficaces que transformen positivamente la vida de los mexicanos en el aspecto económico en el crecimiento en su conjunto en el desarrollo no sólo de las instituciones sino sin adjetivos de modo que acreditemos que políticamente México está haciendo lo que debe para consolidar un constitucionalismo de corte democrático que ha puesto en el centro a los ciudadanos es ahora cuando se ratifica la vigencia del concepto mexicano de la expresión constitucional que debemos entender por democracia en la letra y en el espíritu pero sobre todo en los hechos la democracia es ese sistema de vida fundado en el constante mejoramiento material y cultural del pueblo de suerte lo que lo que tenemos en vigor es una constitución transformada que se convierte en una constitución transformadora en el vehículo que por la vía del derecho quiere modificar el entorno ahora mismo al amparo del constitucionalismo moderno democrático y ciudadano del que he estado hablando el poder público todos estamos impelidos a dar lo antes posible los mejores resultados esto demanda que cada poder cada instancia depositaria de autoridad actúe sometida por supuesto a la constitución y a la ley expandiendo los derechos de las personas respetándolos absolutamente pero subrayadamente dando resultados no es sencillo en la demagogia sugiere Sartori las decisiones son rápidas aunque perecederas en la democracia las decisiones suelen ser más difíciles pero duraderas por eso estamos quienes trabajamos desde el poder legislativo absolutamente convencidos de que la sede de la democracia la nueva ágora el lugar de la residencia de la política el sitio donde convergen todas las maneras de ver al país y al mundo tiene que seguirle dando paso a los acuerdos que las banderas políticas las posiciones partidarias por respetables que sean tienen que estar subordinadas al interés superior de la nación y queremos seguir acompañando en esta relación déjenme decirlo con licencia paritaria entre poderes seguir acompañando dotando al poder judicial de los instrumentos para que ejerzan la función jurisdiccional a plenitud en es con este tribunal a cargo del control de la constitucionalidad y ahora de la convencionalidad no sólo tendrá que escudriñar el espíritu de la ley y de los legisladores sino al amparo de las corrientes vanguardistas del mundo saber que el tamaño de la justicia debe serlo del tamaño de los de la inquietud y los y de los de la demanda de los peticionarios de los justiciables me consta dotados de pericia jurídica y autoridad ética los integrantes del poder judicial de la federación subrayadamente los ministros de la corte nos dan todos los días motivos para el orgullo y del ejecutivo del ejecutivo que lo queremos fuerte aunque nunca omnipotente sometido como lo está por disposición legal y convicción ética un ejecutivo eficaz que trabaja todos los días por la seguridad de las personas por el crecimiento económico y junto con el resto de los poderes por ser eficaz en el combate a la corrupción son los temas de la actualidad y estos requieren de todos nosotros de este poder ejecutivo orquestador de este poder judicial que haga justicia y de este poder legislativo capaz de construir consensos muchas gracias a quienes participan en el seminario para que la visión histórica sea fuente de inspiración y elemento para abrevar de conocimientos lo que importa a partir de este hecho es determinar de ahora en adelante que debemos hacer la historia al final será siempre una referencia sapientísima pero un hecho consumado nos toca a nosotros a esta generación del centenario de la constitución asumir con todo sentido de responsabilidad con entusiasmo y con emoción la tarea que el tiempo presente nos presenta nos demanda termino haciendo votos por conseguir que nuestro texto constitucional vivo permita que cada mexicano pueda realizar su proyecto de vida y ser feliz en un clima de libertad de justicia y de paz la constitución nos une gracias muchas gracias diputado para dirigir un mensaje y hacer la declaratoria de inauguración del seminario internacional fuentes históricas de la constitución de 1917 tiene el uso de la palabra la maestra Areli Gómez procuradora general de la república y representante personal del titular del poder ejecutivo federal diputado César Camacho Quirós presidente de la junta de coordinación política de la cámara de diputados del honorable congreso de la unión ministro Luis María Aguilar Morales presidente de la suprema corte de justicia de la nación y del consejo de la judicatura federal doctor Jorge Fernández Ruiz coordinador general del seminario doctor Juan Francisco Pérez Galvez constitucionalista de la universidad de Almeria España amigas y amigos de los medios de comunicación señoras y señores muy buenos días acudo ante ustedes en representación del presidente Enrique Peña Nieto quien me pidió les entregara un afectuoso saludo asimismo por mi conducto desea expresar su reconocimiento a la sexagésima tercera legislatura de la cámara de diputados del congreso de la unión por la organización de este seminario en el que participarán distinguidos especialistas nacionales de América Latina y Europa sin duda este ejercicio será muy fructífero de cara al centenario de la promulgación de nuestra constitución política el cual estaremos celebrando el cinco de febrero de dos mil diecisiete nuestro documento fundacional fue como todos sabemos producto de un largo proceso histórico iniciado con el decreto constitucional para la libertad de América mexicana en mil ochocientos catorce al que llamamos constitución de Apatzingán tomó forma definitiva en mil ochocientos veinticuatro se perfeccionó en mil ochocientos cincuenta y siete y culminó exitosamente en mil novecientos diecisiete en la elaboración de nuestra constitución participaron mexicanos ilustres y lúcidos guiados por el firme propósito de dotar a la nación de una carta magna poderosa y visionaria que consagrara en sus páginas los derechos fundamentales de las de las y los mexicanos con un profundo sentido social y humanista de cara a sus cien años de existencia este evento nos invita a reflexionar sobre los acontecimientos que dieron origen al texto constitucional de mil novecientos diecisiete y sus alcances el propósito que nos congrega va más allá de revisar los conceptos jurídicos que lo conforman se trata de encontrar la forma de darles vida y llenarlos de significado con nuestro trabajo cotidiano la constitución debe de ser el mapa la hoja de ruta que nos lleve a consolidar la justicia y la paz social que anhelamos analizar la evolución de nuestro texto constitucional desde las visiones histórica jurídica y política y su estudio a la luz de diferentes corrientes constitucionales del mundo contemporáneo nos servirá para reconocernos en ella y entender de qué procesos históricos somos resultado dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos las leyes que mandan de nuestra carta magna deben cumplirse sin espacio para la negociación de los derechos que protege guardar y hacer guardar sus principios ha sido la divisa de los poderes de la unión la modernización del país como la mejor ruta para su transformación en beneficio de todos debe darse apegada a los grandes postulados constitucionales delineados desde 1917 los cuales han permitido crear instituciones sólidas y efectivas al servicio de las mexicanas y los mexicanos podríamos citar decenas de reformas que demuestran que el proyecto de estado plasmado en la constitución continúa siendo viable pero en esta ocasión quiero referirme a las reformas que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto en su administración destacan por su trascendencia e impacto social la financiera la fiscal educativa energética política y de telecomunicaciones además de las emprendidas en materia de justicia y transparencia entre otras estas reformas no son meros acuerdos copulares entre partidos políticos sino son consensos para una mayor cercanía del gobierno con las necesidades de la población y un avance sustantivo en los cambios estructurales que México requiere para que su gente viva mejor la globalización ha generado una mayor integración internacional la competencia entre naciones le ha cedido el paso a la cooperación regional lo cual incluye la integración de economías y mercados el libre flujo de personas mercancías y capitales entre otros aspectos por ello ponderamos el carácter dinámico y moldeable con que nuestra carta ha logrado adaptarse a los desafíos e imperativos que cada época ha planteado a nuestro país manteniendo su urgencia jurídica política y social no olvidemos la reforma de junio de 2011 que permitió poner al día nuestro texto constitucional con los estándares internacionales derivados de los tratados más importantes en materia de derechos humanos señoras y señores tal como lo establece el artículo 136 de nuestro pacto federal esta constitución no perderá su fuerza y vigor es la expresión de la voluntad del pueblo de méxico y conserva los ideales de una patria libre justa y soberana conocer las fuentes históricas que le dieron origen a nuestra constitución política en el umbral de su centenario permitirá ver en su evolución la lucha permanente de la sociedad por una mejor protección y garantía de los derechos de todos así como la negativa retroceder en lo alcanzado lo que hoy analizamos es parte fundamental de nuestra riqueza histórica el mundo cambia y exige soluciones nuevas para problemas nuevas aprovechemos los desafíos de nuestro tiempo para que las reformas sean el camino hacia un mejor futuro no me resta más que felicitarlos por su participación y externarles mi sincero deseo de que los resultados del presente seminario sean todo un éxito respetuosamente los invito a ponernos de pie para formalizar el inicio de esta reunión siendo las once horas siete minutos del día veintidós de junio de dos mil dieciséis en nombre del presidente de la república licenciado enrique peña nieto declaro formalmente inaugurado el seminario internacional fuentes históricas sobre la constitución de mil novecientos diecisiete muchas gracias la cámara de diputados les agradece su presencia en este acto inaugural a continuación se hará un breve receso para dar paso a la primera mesa de trabajo por lo que le pedimos al público que sea tan amable de permanecer en sus lugares les recordamos que la segunda mesa de trabajo de este seminario se llevará a cabo a partir de las cuatro de la tarde en los salones de y de de